Bueno amigos de Primera Total, estamos aquí con Matías Rodríguez Matías, cuéntame, me imagino que contento porque pudo saber que con uno menos lograron sacar la tarea adelante y se quedaron con los tres puntos, buenas noches Buenas noches, sí, obviamente que muy contento por el triunfo era lo que veníamos a buscar, conseguimos el gol rápidamente nos dio una cierta tranquilidad, pero así también rápido nos expulsaron a un jugador donde bueno, tuvieron hecho varias situaciones donde podrían haber empatado el partido gracias a Dios nos acompañó la fortuna y Darío estuvo impecable así que nada, después el trámite fue estar bien parado, bien concentrado que era lo que nosotros nos planteamos y nada, y aparte cuando se podía jugar se jugaba, teníamos la cancha en perfectas condiciones, así que todo feliz Cuéntame, tú bueno, aquí en Chile fuiste desconocido por jugar en la U pero cuéntame cómo se hiciste jugando en otro equipo chileno que es Melipía y no solamente eso, sino que también estar puntero en la parte alta y posiblemente lograr el ascenso con Deportes Melipía No, feliz, estoy disfrutándolo un montón, ya lo vengo diciendo hace rato cuando me preguntaron si yo quería venir a este club lo primero que pregunté fue cuál era el proyecto y cuál era lo que quería qué era lo que quería y bueno, estaban apostando a pelear el título que conlleva un ascenso y jugar en otra categoría así que eso fue lo que me convenció y bueno, gracias a Dios acá estamos todavía queda, queda bastante, así que a seguir luchando Cuéntame, ¿cómo ves esta otra final que les va quedando este partido contra Real San Joaquín? No, no los tomo como final porque para mí las finales son las que si ganás te dan un título son partidos súper importantes que se toman como son, importantes tenemos que seguir ahí en primeros tenemos que mantener la punta así que ahora recuperar tener un buen retorno a casa y ya la semana se prepara el partido Mateo, muchísimas gracias, que tengas buen viaje Gracias